Dragon Ball Super Super Hero nuevo trailer Goku sigue su intensivo entrenamiento en el planeta de Bills al igual que Vegeta ha visto a lo largo de los varios avances de la película ahora sí que sí, ella es un hecho de que los Saiyajines más importantes no serán partes relevantes para esta historia de Super Hero lo cual se me hace una decisión sumamente correcta para darle un aire fresco a la franquicia y tener como protagonistas a personajes que quizá no han sido tan aprovechados en los últimos años sabemos que Gohan será uno de los grandes protagonistas junto a su mentor Picoro para rescatar a Pan de la organización de la Red Ribbon los antagonistas a vencer serán los androides Gama 1 y Gama 2 dos guerreros autómatas creados para vengarse de Goku y sus amigos sin embargo se espera la aparición de la verdadera amenaza de la película la cual será toda una sorpresa solo sabremos de quién o qué se trata hasta el día del estreno del film este nuevo avance nos presenta varias escenas nuevas como a Pan aparentemente luchando contra los soldados de la Red Ribbon nos dan a entender de que efectivamente a pesar de su corta edad ya tiene un conocimiento bastante básico sobre las artes marciales y todo es gracias a que ha empezado a entrenar junto a Picoro como ya habíamos visto previamente por lo que Pan podría ser considerada como hasta más fuerte que un ser humano promedio ya en este punto y el claro ejemplo es justamente esta escena donde ha dejado por el camino a 6 soldados derrotados el momento de furia de Gohan que tanto nos encantó en avances posteriores es debido a que estaría pasando a su estado definitivo luego de un arduo enfrentamiento contra los androides Gama 1 y Gama 2 Gohan se verá obligado a usar su máximo potencial me llama la atención que en esta ocasión Gohan tiene un aura bastante destellante en este estado lo cual no se había visto hasta ahora en el ki de Gohan ¿será acaso una señal de que el híbrido terrícola Saiyajin ha llegado a un nuevo nivel de masterización de su máximo estado? algo así como un estado definitivo fase 2 por ejemplo por el momento se descarta alguna otra nueva transformación para el personaje todo parece indicar que dependerá en su mayoría de este nuevo nivel alcanzado del estado definitivo así que no se hagan sueños de ver a Gohan Super Saiyajin Blue lo cual es imposible que logre a no ser que llegue a entrenar con Whis pero está complicado algo que no me cuadra demasiado es el clima en el que se desarrollará la batalla final me explico en ocasiones vemos a los androides y a los protagonistas luchando en plena luz del día pero luego hay otros momentos en la noche y con lluvia lo que me extraña es que en esta nueva escena presentada Gohan aparentemente está en su estado definitivo luchando contra uno de los androides gamma en plena luz del día cuando se suponía había entrado en su estado definitivo por primera vez durante la noche y en plena lluvia así que yo creo que hay gato encerrado aquí pienso que el avance tendrá algunos cambios en la película final y esta batalla de Gohan contra el androide será en realidad en la noche estos cambios son algo habituales por ejemplo ha sucedido recientemente en la película de Dragon Ball Super Broly seguido de esto vemos un breve vistazo a distintos personajes como al Dr. Hido la mente maestra detrás de los androides gamma y las nuevas invenciones de la Red Ribbon disfrazado con su traje de aparente superhéroe o supervillano el líder y la cara actual de la Red Ribbon magenta quien como ya se había filtrado anteriormente portará un traje tecnológicamente avanzado que seguramente potenciará sus habilidades físicas como la de tener por ejemplo superfuerza no obstante que tan peligroso podría ser magenta con esta nueva armadura nuevo vistazo a Pan en lo que parece ser dentro de las instalaciones de la Red Ribbon luego vemos un grito desesperado de Gohan en Super Saiyajin seguido de una explosión de energía de color púrpura que parece que destruirá todas las instalaciones de la Red Ribbon la pregunta es ¿de qué personaje proviene esta cantidad de energía? por cierto se alcanza a ver lo que podría ser una nave de la Corporación Cápsula es decir ahí podría estar Bulma quien casi siempre está muy de cerca en los conflictos de Dragon Ball nuevo vistazo a Picoro en su nuevo estado de potencial desbloqueado desde cuando accede a él por primera vez durante la película y cuando en una excelente escena de CGI vemos como canaliza energía para usar su técnica más representativa e icónica el Makanko Zapo el Makanko Zapo más poderoso que ha hecho en toda su vida estoy seguro de que Picoro logrará vencer a uno de los dos androides gamma gracias a este estado lo más interesante del avance es cuando vemos a los héroes juntos enfrentando a lo que podría ser la amenaza final de la película pues en algún momento de la historia Gohan en Super Saiyajin Picoro potencial desbloqueado y hasta las sorpresivas intervenciones de Goten y Trunks juntos unen sus fuerzas para hacer un ataque combinado contra algo o alguien además algo muy curioso en esta escena es que aparentemente Gohan podría perder su estado definitivo esto debido a que no puede mantenerlo por demasiado tiempo pues si nos fijamos en este momento de la película Gohan y Picoro tienen un daño muy avanzado en sus uniformes por lo que podría intuir que aquí ya sucedió la batalla contra los androides gamma 1 y gamma 2 con la intervención de Goten y Trunks la fusión Gotenks aparecerá en Dragon Ball Super Super Hero se ha confirmado sin embargo lo hará en su versión fallida esto se debe a que Goten y Trunks podrían estar sufriendo del síndrome de Gohan de la resurrección de Freezer es decir que ambos personajes han descuidado sus entrenamientos por completo en los últimos años por lo tanto la fusión Gotenks saldrá en su versión fallida ya que estos dos podrían haber olvidado cómo hacer los pasos de la fusión por completo lo que haría que no puedan depender de esta técnica en la película y por último el avance llega a su final con Picoro cayendo en un profundo precipicio seguido de cómo vemos como algo o alguien hace explosión en lo que parecen ser las inmediaciones de la Red Ribbon el tráiler nos hace pensar con este juego de escenas que quien se inmola o hace explosión sería el mismo Picoro ¿acaso el Namekusejin se va a sacrificar o morirá? pero hablar de muerte en Dragon Ball Super es imposible aquí nadie muere o si lo hace es totalmente irrelevante ya que si no es Shenlong es cualquiera de los otros dioses dragones que podrían traerlo a la vida así que es indiferente y por último pero menos importante la misteriosa cápsula parece finalmente abrir y dentro de ella salen grandes cantidades de agua esto nos indica que efectivamente hay un ser vivo dentro de ella esto porque dentro de las cápsulas con agua o líquidos especiales siempre hay alguien ya sea en un estado de rehabilitación o porque es necesario para su creación como sucedió con Baby o incluso el Biandroide de Cell por lo que dentro de esta gigantesca cápsula hay alguien vivo ¿acaso este es el despertar del Biandroide Cell Gamma? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!